yo también tengo una viejita 1946 el niño y hago con eso así viejo lo cuba por el trabajo y jala eso es el zócal ahora sí entonces el número es esto que está aquí arriba ya me lo grabé así que muchas gracias ese es el mercado que me dejó el señor con la gotita y es muy barato me costó 5 pesos también creo que la mañana está lleno de comer un poco de artesanía que a mí me gusta la niña y mira la linda unicornio y ahora cuando la papa la papa si un kilo de papas por favor así hasta que bueno quiero la basura señor llaman quieres la roja la roja nunca la prove vamos a probar la rata para probar algo diferente a ver medio kilo tanto medio que lo que es creo que son mucho medio que más necesito lechuga o no es más poco nopal si se quiere un nopalito ya y damos una vuelta para los palitos con huevito cuánto salen nopalito 10 pesos hay compradores hay que comprar algo entonces vamos a probar un poco de fruto pero no sé eso son de aquí o de importación criollas significa de aquí porque eso creo que ya más que un kilo quiere un poco atrasada para también comprar un poco más no es eso y no un poco más a ver eso y aquí son 15 pesos o le 20 ya otro y una más una atrás mejor de esta la mandarina 20 está muy en precio un kilo de mandarín aquí con la mandarina estás para mí está bien la mandarina para mí comprar un poco de zucchini y un poco de uva vamos con un poco de zucchini un kilo y la uva un vamos comprando la uva ya me la voy comiendo esto está muy bien esa dulce a ver son nueces son nueces no 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 debemos comprar un martillo con las dos y verdad la famosa técnica entonces la vamos a probar es así y los super voladores mira esa chancla si se llaman así que aquí sería la carnicería a eso sí es un pedazo grande de guagua si no es bueno aquí que es verdad y hay siempre carne de puerco tiene amaranto ya no tengo se acabó no le está bien eso es el lugar de queso entonces es fresco ¿cuánto viene el quesito fresco? 35 ¿y son diferentes? ¿son más grande o más chico? solo el tamaño más grande ¿cuánto lo da el kilo? 120 120 el kilo medio mejor es que eso está más fresco es que eso está más fresco y hueco Emy ¿quieres un poco de quesito? sí voy a probar doble crema mmm doble crema está rico medio kilo terminada ¿sabes? sí sí pelín salata mañana vamos toda la familia disfrutando y ya tenemos año y medio ¿pero ya hablaba el español? yo sí porque le aprendí antes pero nuestra hija lo aprendió primero aquí en México no habla español habla mexicano sí sí y es diferente sí es diferente ok entonces ¿quiere que se la guarde? sí sí, gracias me guarda un poco las comidas aquí para que nos echa a perder no, no, no escuchamos música entonces queremos ir a verla vamos, ¿no? vamos oh, aquí sí hay fiesta en el pueblito oh, como danzan no, no no, no 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 ¡Gracias! CuéntomeSchern Queremos 실a a recarippar esta iglesia Dieña hace su cosas y espero que la pongamos yo ¡J that bonito si es! Pensaba que significa había dos brujos, uno en Caistlajuka y otro en Tamazulapán, disculpe la pronuncia. Los manantiales brotaron antes en Coistlajuka, por la cual Tamazulapán sufría por la escasez de agua. Entonces, el brujo de Tamazulapán, convertido en sapo, entabló lucha con el Caistlajuka, convertido en serpiente. Ese se tragó el sapo, pero el sapo hinchó, hizo reventar el serpiente que murió. Entonces el sapo se tragó el agua para Tamazulapán y desde entonces brotaron los manantiales en este lugar. Oh, puede ser que no se puede filmar. Me encantan los jardines con monumento histórico. Si no es bonita esa iglesia, no sé. Me encanta. Creo que no se puede grabar, no importa. Ok. Nada de perro. Nada de perro. No se puede grabar. No, se puede grabar, mantener apagado el celular. Pero sí se puede grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los buscadores, los buscadores de pedos caminando, ¡comiendo! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos!